...los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Padre, te adoramos. Señor, engrandecemos tu nombre precioso, porque tú eres digno de ser loado por tu pueblo. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, y creemos que tú vas a hablar a nuestras vidas. Te pido que me concedas la unción gloriosa de tu Espíritu Santo para exponer el mensaje, y que unjan a cada hermano que escucha, Señor y amigo, y que así también a los que han de ver por la televisión, escuchar y escuchar también por la radio, les unjan, Padre, para que reciban tu palabra bajo la unción del Espíritu Santo y sus corazones, Señor, aleluya, sean edificados en el nombre precioso de Jesús. Salva, liberta, bautiza, sana, Señor, por Cristo mi Salvador. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al precioso nombre del Señor. Amados, a este mensaje le hemos titulado José. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque José significa aumento, salud y prosperidad. Gloria a Dios para siempre. Y encuentro muy apropiado, ¿verdad?, este nombre. Aleluya, porque nosotros tenemos que ir en aumento. Tenemos que tener salud. Gloria al nombre del Señor. La salud es esencial para poder dar fruto. Pero en esta noche no vamos a hablar de salud física, sino de salud del alma. ¿Hay salud en tu alma, hermano? Pues si hay salud en tu alma, entonces debes de producir frutos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Y vamos a ver algunas cosas, hermano, en José, algunas características. Alabado sea Dios. Que es importante que nosotros también se produzcan estas cosas en nuestras vidas. Todo. Y lo primero que vemos en José, mis amados, es su carácter. Gloria al nombre del Señor. Aquí dice de José, rama fructífera es José. Rama fructífera, no una rama seca. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay ramas secas en las iglesias, hermano. Gloria al Señor. No digo yo rama, hay árboles secos. Dos veces cortados y desarraigados. Eso dice Judas, el apóstol de la... Bendice alma mía el Señor. Aleluya. Y lamentablemente los hay en todas las iglesias. Aleluya. Y los habrá siempre en las iglesias. Pero yo espero que aquí no lo haya. Alabanza al Señor. No me mire así. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Pero Él es una rama fructífera. Quiere decir que está lleno de savia, como por el Espíritu. Y dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Juan 15, 8. O sea, que Dios es glorificado en que nosotros llevemos muchos frutos. El Señor fue a buscar higos en una higuera, que tenía hojas, y debió tener higos, pero no tenía higos. Y el Señor la maldijo. Y cuando el Señor la maldijo, se secó. ¿Por qué se secan los árboles, hermano? Porque deja de fluirle la savia. Y cuando el Señor le dijo, nunca jamás coma nadie el fruto de ti. ¿Usted sabe lo que pasó? Que el flujo de savia de la tierra a las raíces, se detuvo por la palabra del Señor. Y se secó. Y cuando nosotros nos hacemos infructíferos, cuando nosotros no producimos los frutos de justicia que se espera encontrar en los creyentes, hermano, se detiene el flujo de la savia del Espíritu Santo, y nos convertimos en ramas secas. Amén. Ah, pues usted está demasiado solemne esta noche. A mí no me está gustando esto. Alabado el nombre maravilloso. No se preocupe, que si le cae algo del cielo, que no sea una rama, esperen que no sea una rama seca, dé gloria a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Si mi Padre es glorificado en esto, en que llevéis mucho fruto. Y uno no empieza llevando mucho fruto, pero uno empieza llevando fruto. Y Él dice que si llevamos fruto, dice, mi Padre descenderá. Y nos limpiará para que llevemos más fruto. Y como está hablando de una vid, usted sabe, la vid como es que se limpia, ¿verdad? Las vidas, hermano, se ponen de hoja. Eso es bellísimo, porque las vidas, especialmente en las casas, que es donde yo, que yo no he ido a los viñedos, pero en las casas. Ahí he pasado por las carreteras, los he visto en Sudamérica y en Europa, pero en las casas, que por ejemplo en países como en Argentina y en muchos lugares, pero en Chile es casi una tradición tener una parra en la casa, hermano. Entonces ellos le hacen como una casita de palitos así, se ata la parte de atrás o al frente si tiene lugar, y eso crece por ahí arriba, hermano. Oiga, eso pone lindo con tantas hojas, pero no sirve así. Y dice la palabra, que cuando la vid se pone así, hay que tumbarle, ¿verdad? Las hojas. Entonces viene y le mochan todas esas hojas, hermano, y la dejan feísima, casi sin hojas. Pero es cuando empieza a dar fruto. Como el fruto cuelga hacia abajo, pues no hay peligro de llevarse el fruto. Se tumban las hojas, y entonces eso tiene un propósito, hermano, de que al limpiarla de hojas, toda la savia que se iba a perder en las hojas, se va al fruto. Entonces da fruto abundante, uvas grandes y dulces. Amén. Bendito el nombre de que maduran a su tiempo, que son bendición. Alabados el nombre del Señor. Entonces, pues, Dios hace eso con nosotros también. Nos limpia. Cuando empezamos a dar fruto, nos limpia para que llevemos más fruto. Por eso a veces tú sientes la mocha de papá. Que es el labrador, ¿verdad? ¡Aleluya! Cortando, ¿no es cierto? Cortando. Lo que uno tiene que tragar el gordo y seguir para adelante para que dé fruto, porque hay un propósito en eso. Bendito el nombre maravilloso del Señor para siempre. Así es que José era una rama fructífera. Ese era su carácter. A la vida, rama fructífera. Como tenemos que ser tú y yo también. Bendito el nombre del Señor. Pero también me llama la atención su posición. Rama fructífera junto a una fuente. Importante. Porque la palabra de Dios dice que el justo es como el árbol plantado junto a corrientes de agua. ¡Aleluya! Que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Alabados el nombre del Señor. Y que importante es el agua para las raíces del árbol. Amén. Un árbol plantado junto a corrientes de agua, pues está bien. Nunca le falta el sustento, el alimento, la savia. Gloria al nombre del Señor. Y es fructífero. Gloria a Dios. Y qué lindo es uno poder estar junto a una fuente. Usted tiene ser, ¿verdad? Y usted llega a una fuente y dice, aquí voy. Alabanza al Señor de la gloria. Y no es uno que por ahí camine con un poco de ser. Pero esa gente que camina en los lugares donde hay poca agua. Yo leí la historia de un matrimonio. Esta gente media loca, aventurera, que se decidieron a cruzar el Sahara solitos los dos. Hermano, y pasaron unas y el problema más grande era el agua. Y cuando llegaban donde había agua, ese que se mandaban de casa, eso era terrible, hermano. Y lograron cruzar el Sahara, alabajos a Dios. Porque encontraron agua siempre a tiempo. Bendito el nombre del Señor. Pero estar siempre junto a una fuente es bueno. Porque es que siempre uno está bebiendo, ¿verdad que sí? Y qué bueno es uno, hermano, poder doblar las rodillas. Y ahí está papá para bendecirnos, ¿verdad que sí? Oiga, qué bendición. Que usted nada más hace Señor y aquí está. Gloria a Dios. Y uno bebiendo de la fuente. Pero hay momentos, hermano. Y hay situaciones en que la cosa no es tan fácil. La fuente parece que no está tan cerca. Pero hay que buscarla. Aleluya. Entonces dice también en el Salmo 92. Dice la palabra del Señor, Salmo 92, 12. El justo crecerá como la palmera. Alabanza al Señor. El justo crecerá como la palmera. Como la palmera de dátiles. Que es la que crecía en el desierto. No la cocotera que crece toda viroteada. Ustedes a la playa, se encuentran una palma derecha, hermano. Después da un premio. Pero la palma dátilera crece, mire, derechita. Como debe crecer el cristiano en la iglesia. Esos cristianos torcidos en las iglesias, hermano. Son un problema en las iglesias. Dígame, si usted está derecho, no tiene que tener miedo. Ustedes están medio históricos esta noche. Alabanza al Señor de la gloria. Derechita, hermano. Pero derechita crece. Pero lo más importante es que crece. El justo como la palmera crecerá. La palmera crece. El cristiano tiene que crecer. Porque hay cristianos que no crecen, hermano. Hay cristianos que se quedan siempre enanos, espiritualmente hablando. Físicamente puede tener seis pies, cinco pulgadas. Pero espiritualmente son unos pigmeos. Alabanza al Señor de la gloria. ¿Por qué no crecen? Porque no están bebiendo de la fuente. Porque no son ramas fructíferas junto a una fuente. Alabado sea Dios. Pero ya dije, la fuente no siempre está cerca. No siempre hay la bendición. No siempre hay la bendición, amados míos, de que esa fuente esté cerca, como estaba José. Alabado el nombre del Señor. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que eso no es problema para la palmera. Porque dice que el justo crecerá como la palmera. Y la palmera crece. Y en el lugar donde crece, hermano. En el desierto. Donde no crece ni una brisna de hierba, hermano. Aleluya. Pero allí donde nada crece, crece la palmera. Bendito el Señor de gloria para siempre. ¿Por qué crece la palmera allí? Pues la palmera allí crece, porque la palmera antes de brotar para arriba, crece hacia abajo. Y las raíces viajan bajo tierra, a veces kilómetros, hermano. Hasta encontrarle una fuente de agua subterránea. Y hay veces que cuando viene a brotar la palmeta para arriba, ya tiene kilómetros de larga para abajo. Buscando, buscando, buscando agua. Alabado sea Dios. Cuando encuentra agua, empieza a alarla para arriba. Y entonces brota. Y crece. Alta, hermano. Porque las palmeras de la tierra crecen bien altas y derechitas. Con un corazón, porque el corazón, la parte adentro de la palmera tierra es blando. Y el creyente que no tiene un corazón blando, hermano. Porque el Señor antes escribió las leyes en tablas de piedra. Pero ahora dice, ahora las escribiré en tablas de carne. Las escribiré en vuestras mentes y en vuestros corazones. Alabanza al Señor de la gloria. Y el salmista le dice, dame un corazón limpio. ¿Qué quiere decir? Dame un corazón tierno, un corazón de carne que sienta por ti. El creyente tiene que tener el corazón blando, hermano. Que el creyente que tiene, por corazón lo que tienen, hermano, es una... Mire, es un granito. Por no decir que algunos lo que tienen es una araña pelúa. Aquí no, gracias a Dios. Bendito el nombre. Eso sí lo puso contento. Ahora sí están... Ah, bueno, gloria a Dios. Bendito el nombre precioso del Señor. El creyente tiene que tener un corazón que reciba. Corazón tierno para la palabra. Que reciba la palabra y que le dé cabida, aleluya, a la palabra. Tiene que tener un corazón que sepa recibir de los hermanos y guardar, hermano. Alabados a Dios. No está sacando para afuera lo que no debe, sino guardar ahí. Hay muchas cosas que nosotros vemos, hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que guardaban estas cosas en sus corazones. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Guardaban estas cosas, hermano, en sus corazones. Porque tenían corazones blandos como la palmera. Pero la palmera no es toda blanda. Tenía una corteza. La corteza era dura, dura, dura. Que no le penetraba nada. Y así tenemos que ser nosotros. Por dentro blandos para el Señor, pero duros por fuera para resistir los ataques del diablo. Ah, porque hay creyentes que son tan blandos por fuera que se les pega todo. Pero todo lo malo, lo bueno se les pega. Por eso vemos tantos cristianos mundanalizados, hermano. Por eso vemos tantos cristianos livianos. Bendecidos al nombre del Señor, porque son blandos por fuera. Y el diablo fácilmente hace penetrar sus dardos de fuego en él. Pero el cristiano tiene que ser de un corazón blando, pero duro por fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Como muro de bronce, dice el profeta, que Dios nos pondrá. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice, aleluya, si te convirtieres de todo tu corazón, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de los vil, serás como mi boca. Aleluya. Pelearán contra ti. Y no te vencerán, porque yo te pondré en este pueblo como muro de bronce fuerte, fortificado. Y pelearán, pero no te vencerán. Alabanza al Señor. Así que el cristiano tiene que ser duro por fuera para hacer un dique de contención en contra del pecado. La Biblia dice que nos tenemos que deshacer de todo peso del pecado que nos asedia. El pecado siempre está al acecho del creyente. Al acecho del cristiano. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sabe a quien devora, a los blandos. Y sabe por qué Satanás devora a los blandos. Porque Satanás, dice a ella que anda como león rugiente. ¿Cómo león? No es un león. En la Biblia hay un solo león. Y sin embargo, aquel león no ruge. No tiene que rugir para decir, aquí está el rey de la selva. Porque no es el rey de la selva, es el rey de reyes. Y señor de señor, a su nombre sea la gloria. Pero el león ruge para meter miedo. Pero él no es león, anda como león. Pero él no es león, él es perro. Y además de eso, es un perro sin dientes. Porque de la patada que le dieron en el cielo, tumbaron los dientes. Por eso se comen nada más que a los cristianos blandos. Alabados es el nombre del Señor. Pero él no puede masticar a los cristianos que crecen como la palmera. Que tienen el corazón blando, pero por fuera. Duros como el acero. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Firmes como la roca. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya, que no los mueve todo viento de doctrina. Que están firmes los que han creído. Hoy hay mucha gente dejándose mover, hermano. Y como hay tanto predicador blando también. Y blandengue también. Mimando el pecado. Coqueteando con el pecado. No condenando el pecado para que la gente le manden buenas ofrendas. Hay seis siervos de Dios que ya no predican duro contra el pecado. Porque sabe que se aflojan las ofrendas de los malos. De los cristianos blandos y malos. Y hay predicadores que están interesados en las ofrendas de los santos. Y en las ofrendas de los diablos también. Entonces para no ofender a los diablos. Son blandengues con el mensaje ahora. Para que los malos les manden las ofrendas también. Una vez yo tenía un programa en una emisora. Que no hay que mencionarla. Y nosotros predicamos una serie de mensajes. Yo salía de viaje para dar clases en Venezuela precisamente. Iba hasta el mes y medio enseñando allí. Y preparé una serie de mensajes y los dejé adelantados. El segundo. Pues aquello, mire, aquello cuando yo estaba predicando. El espíritu me llenó. Aquello era terrible contra el pecado. Pues me detuvieron los programas. Y cuando yo vine y le reclamé a mi amigo que era el director. Era un amigo y es amigo mío. Y le dije, pero venga, ¿qué es esto? ¿Cómo tú te atreves y ustedes se atreven a suspender un programa que aquí se paga adelantado? Y que yo salí por el mes y medio y lo dejé pago adelantado. Y como ustedes se atreven. No, Muñoz, lo que pasa es que tú sabes que tú dices allí unas cosas. Y yo digo, ¿qué cosas digo? La palabra de Dios. ¿Tú lo oíste? Sí, pero yo sé que es la palabra, pero es muy duro. Bueno, pero es que la palabra es dura y tú sabes que es dura. O es que ustedes cambian. No, Muñoz, te pongas así, pero es que mira. Tú sabes lo que pasa, que a nosotros nos mandan ofrendas los carismáticos, los católicos. Y ya, ese es tu problema. Es asunto de venderle el mensaje a los pecadores. No, Muñoz, no es eso, pero no es eso y qué. Usted le dice, yo te voy a decir una cosa, varón. Tú me empiezas a pasar mis programas desde este sábado en adelante. El programa se pasa a los sábados de 11 a 12 de la noche. De 10 a 11. Tú me pasas mis programas, eso que supe gente, me los empiezas a pasar todos completos desde este sábado. Porque si no, yo voy a la FCC con una queja de que ustedes me están coaltando mi libertad de expresión. Pero, ¿cómo tú vas a hacer eso? Ah, yo no lo hago porque soy un varón de Dios. Pero ustedes son varones de Dios y violan la palabra. No solo violan las leyes, violan la palabra también. Porque tú me coartas a mí. Tú no tienes el derecho ni nadie en esta emisora de coartar el mensaje que Dios me ha dado. Y menos que ustedes dicen que esta emisora pertenece al Señor. Así que me pasas los programas en el nombre de Jesús, que están pagos ya. ¿Sabes lo que me dio? Yo voy a renunciar de aquí. Yo sé lo mejor que haces porque si no te corrompes aquí. Alabado sea el nombre de ese hombre. Antes del mes renunció, gracias a Dios por eso. Porque es un siervo de Dios. Pero es que se meten a ciertos trabajos que las presiones de los impíos. Hermanos, porque es que se meten impíos en todos esos lugares. Usted sabe. Y entonces empiezan a presionar y a presionar. Y empiezan a darle media vuelta a la cosa. Y a tratar de agradar a Dios y agradar al diablo. Es como que va en el bote. Y pierde los remos. Y oye el ruido de la catarata. Y sabe que se va a caer, se va a matar. Y para no fallar, por si acaso no hay Dios. Buen Dios, sálvame. Buen diablo, sálvame. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y así no se puede con esa ambigüedad. La Biblia dice que el que a Dios se acerca, necesario es que crea que le hay. Y queja al donador de los que le buscan. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces la palmera no solamente crece alta, crece en el desierto. Crece alta. Con el corazón blando. Y la coraza dura. Sino que también florece en el desierto. Y da frutos en el desierto. Alabanza al Señor de la gloria. Y nosotros estamos, espiritualmente hablando, estamos en un desierto, hermano. Este país se ha convertido en un desierto espiritual. Ya los siervos de Dios no llevan a la iglesia. Si ahora la llevan a la política. Y la llevan a todas las cosas que no tienen que ver nada con la palabra. Y Dios está levantando a otros siervos de Dios en distintos lugares de Puerto Rico. Para levantarse y hablar en contra de la política en las iglesias, hermano. Porque ese es el cáncer que el diablo ha metido en el corazón de muchos obreros. De muchos siervos de Dios. De meter la sucia política dentro de la iglesia de Cristo. Y nosotros lo condenamos sin que nos quede nada por dentro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Con la autoridad que Dios nos ha conferido. Por el poder del Espíritu Santo. Condenamos esa práctica. Alabados el nombre del Señor. De llevarle política a la iglesia. Porque eso está fuera de la palabra. Alabado. No importa quien lo haga. Está fuera de la palabra. Aleluya. Y es una desobediencia a Dios. Eso es traspasar los linderos de Dios. Eso es desafiar al Espíritu Santo. Eso es hacer enojar al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se enoja. Después que nos ha hecho bien. Se vuelve enemigo. Anda. Gloria al nombre del Señor. Lo dice Isaías. Hicieron enojar mi Santo Espíritu. Y Él se volverá su enemigo. Y peleará contra ellos. Que triste es que después que hemos sido usados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tenga que volverse nuestro enemigo. Y pelear contra nosotros. Porque ahí no podemos ganar. Oh, gloria al nombre precioso del Señor. Aleluya. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Pero la palmera florece. Y justo crecerá y florecerá como la palmera. Y cuando florece, ¿sabes lo que pasa? Que como, que como, deja caer los higos. Y entonces esos higos caen ahí. Y ahí nacen otras palmeras. Que empiezan a buscar para abajo primero. Y cuando hayan el agua empiezan a halarlas. Porque ninguna palmera puede dar el agua para la otra. Hay cristianos que tú, hermano, ora por mí. Varón, ora por mí, que tengo un problema. Y entonces el varón allá. Señor, mírale el magito que tiene después. Y el magito con el problema. Mire, perdone, pero eso se lo convertirse en un parásito espiritualmente hablando. Usted tiene un problema. Mande rodillas. ¿Y para qué Dios le dio dos rodillas? No dependa de la rodilla ajena. Dependa de la suya. Está bien, pida la oración de los santos. Pero mande usted oración también. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Y cada palmera crece para abajo y encuentra corriente y empiezan a halar el agua, hermano. Y halar el agua y crecen. Y ya se forman, mire, varias palmeras. ¿Y sabe qué pasa? Todas esas palmeras dando agua, hermano. No traen solo agua para ellas, sino que forman un oasis. Entonces, en medio del desierto donde no había vida, ahora hay sombra, comida, agua, aleluya, descanso, hermano. Eso se forma, mire, ahí, aleluya, porque creció una palmera. Y donde va un cristiano verdadero no se queda nunca solo. Porque es que el cristiano no puede callar lo que el Señor ha hecho. Empieza a hablarle a otro. Ya son dos palmeritas. Y aquel otro, y tres, y cuatro, gloria al nombre del Señor. Y cuando viene a ver, empiezan a halar el agua y se forma una fuente ahí. Una iglesia, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Porque es que no podemos callar, tenemos que fructificar. Bendecido sea Cristo. Ese era José, hermano. José, aleluya, era una rama fructífera junto a la fuente. Las raíces encuentran un lugar de plenitud y allí permanecen. La Biblia dice, aleluya, afirmados y enraizados en Él. Tenemos que echar raíces alrededor de Cristo. Y atraparlo, por así decirlo. Ay, qué lindo, atrapar a Cristo y no dejarlo ir. Aleluya. Bendito sea su nombre. Tener a Cristo, mire, envuelto en nuestras raíces. Cada vez que usted ore, busca sus rostros, le mete las raíces por donde quiera y lo atrae. Alabanza al Señor. Lo tiene usted a Cristo atrapado en usted. Aleluya. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendice, alma mía, Jehová. No vaya a ser, aleluya, como hizo aquel pueblo malo. Alabados a aquel pueblo desagradecido que tuvo que Dios decirle a través del profeta Jeremías. Dos males ha hecho este pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Plantado junto a corrientes de agua. Gloria a Dios. Así que el agua no siempre está cerca, pero hay que buscarla, hermano. Pero siempre está dispuesta. Y Dios es experto dando agua donde no hay, hermano. Pero hay que buscarla y pedirle a él. Sansón estaba, mire, muriéndose de sed. Y se paró allí junto a la roca de Lejí. Y sabe lo que dijo allí, Señor, me muero de sed. Dijo, ¿de qué vas a morirte? Nada. Y Dios abrió la roca en Lejí y le dio agua. Y él bebió agua. Y dice que fue fortalecido nuevamente. Gloria al nombre del Señor. El pueblo en el desierto, hermano. Dios le dijo a Moisés, golpea la roca con la vara que tiene. La golpeó y la roca en Horeb dio agua. Y no dio agua para que bebieran el pueblo mientras estaban allí. Dice que esa agua siguió al pueblo por 40 años en sus peregrinajes en el desierto. Aleluya. Amén. Porque la arena tragó esa agua. Y esa agua siguió brotando. Y en forma de río subterráneo, siguió aquel pueblo por donde quiera que aquel pueblo iba. Porque cuando Dios hace un milagro en ti, Dios lo hace permanente para todos los años de tu peregrinaje. Dios ha hecho ese milagro. Amén. Lo de Dios permanece. Alabados el nombre del Señor. El Señor salvó tu vida y te transformó. Y eso es para siempre, hermano. Mientras tú bebas de esa fuente, alabados sea Dios, tú tienes vida. Aleluya. En ti. Bendito sea su nombre. Es mentira del diablo que tú vas a caer de la gracia. Es mentira del diablo que cae cualquiera. Aleluya. Hay poder en Cristo para sostenerlo sin caída. Aunque seamos débiles, hay poder en el Señor. Poderoso es el Señor que nos llamó para sostenerlo sin caída. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Y no solo para sostenernos sin caída. Hay poder en Dios para sostenernos viviendo en santidad. Para que podamos guardar su palabra. Para que en estos días malos no neguemos su nombre. Alabados sea el Señor de la gloria. Hay poder en Cristo para vivir conforme a la palabra. Hay poder en Cristo para guardar sus mandamientos. Alabados sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero hay que mantenerse bebiendo de la fuente. ¡Aleluya! Jesús lo dijo. Si alguno tiene sed, venga a mí beba. Y el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Le dijo a la mujer samaritana. ¡Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor! ¡Aleluya! Entonces también José, me llama la atención su utilidad. José fue un hombre útil. Dice, sus vástagos, dice aquí, sus vástagos se extendieron. Se extienden sobre el muro. Oiga hermano. ¿Sabe que los muros rodeaban las ciudades? Para que nadie entrara, que no era bienvenido ahí. Pero también los muros impedían que la gente saliera. Pero hermano, dice que José, como estaba junto a la fuente, pues dice que sus vástagos, hermano, mire, iban sobre el muro para darle bendición a los que estaban afuera. Alabado el nombre del Señor. Y uno no se puede conformar con estar en la iglesia y gozarse. Y comerse todo lo que le den, hermano. Uno tiene que extender, aleluya, a los vástagos sobre el muro, aleluya. Amén. A los que están afuera en necesidad espiritual. Y llevarles la palabra, aleluya. Y llevarles con la vida nuestra, aleluya, con nuestro testimonio. Decirles que hay un Dios vivo. Hay una gente que quieren predicar nada más. Si yo supiera predicar, tranquilo. Había un predicador que tenía cuatro hijos que también predicaban, hermano. Un americano, entonces un hombre consagrado. Y sus cuatro hijos eran cuatro predicadores tremendos. Pero, entonces, una cena familiar que había y varios amigos han llegado. Pues uno de un pastor amigo le preguntó, le dijo, bueno, ¿cuál tú juzgas que es el mejor predicador de la familia? Porque habían cinco predicadores en la familia. Y entonces él se quedó pensando un momento. Y todo el mundo estaba pensando, ¿de quién dirá? Dirá que es él o cualquiera de los hijos. Entonces, en eso venía la esposa de él a servir la sopa y le dijo, ella es la mejor predicadora de la familia. Y el pastor amigo, él le dijo, pero si ella no predica. Dijo, ¿cómo que no? Ella predica mejor que todos nosotros porque predica con su vida. Ella tiene el testimonio más grande aquí entre todos nosotros. Esa es una mujer de Dios, decía su esposo. Ella es predica mejor que ninguno de nosotros. Así que no predicaba con los labios, pero predicaba con su vida. Cuando tú predicas con tu vida, la gente ve que tú eres diferente. La gente ve que tú no te pareces a los demás. La gente ve que en ti hay algo especial. Y Dios hace que se acerquen los necesitados porque es que el sediento, ¿qué busca, hermano? El agua. Alabado el nombre maravilloso del Señor. El sediento busca el agua. Y cuando un impío quiere hablar de mujeres, pues se va donde los impíos como él. Donde los adúlteros como él. Cuando quiere hablar de caballos, se va donde los hípicos. Cuando quiere hablar de béisbol, se va donde las enciclopedias humanas que saben cuántos horrones batió Bairroos y todas esas cosas. Pero cuando tienen un problema espiritual, ellos no van donde el que sabe mucho de béisbol. Ellos no van donde lo que hablan es de mujeres nada más y de abominaciones. ¿Sabe dónde van? Donde el evangélico que nadie busca. Porque saben que esa es la fuente. Cuando tienen un problema, van donde el que todo el mundo aborrece. Y aunque sea escondido, pero ahí le dice, mira, ahora por mí. Porque tengo un problema en mi casa, la casa, tal lugar le está yo. Y yo he alabado el nombre precioso de Cristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mire, a mí me han llamado camioneros llorando. Un día estábamos pasando el programa y yo estaba ahí, tomé una llamada de un camionero. Se paró por ahí en la isla, buscó un teléfono público, inconverso y llorando. Me dijo, mire, Pastor Muñoz, yo no sirvo a Cristo, pero todo lo que usted ha dicho me está pasando a mí. Y yo quiero la oración. Y allí se convirtió en aquella cabina telefónica, alabado sea el nombre del Señor. Llorando, hermano, gloria a Dios. Porque el impío sabe que si quiere hablar mal, va donde los malos. Pero sabe que un día necesita, aleluya, beber agua. Alabado sea Dios. Y él va a la fuente. Al que él sabe que está brotando y saltando a dar una fuente para vida eterna. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Por eso nosotros no podemos. Acostumbrando que la gente nos oiga hablando, aleluya, entrometiéndolo en lo que Dios no nos ha mandado. Y hablando política y basura por ahí. Porque entonces no se van a acercar a nosotros. Sí se van a acercar para decirnos, oye, ¿cuál tú crees que será el mejor? No, porque hay pastores que no los consultarán para problemas espirituales. Pero les puede preguntar de los candidatos y saben. Oye, ¿cómo tú crees que debo votar? ¿Debo votar íntegro o mixto? Bendito Dios. Oye, que es triste que le vayan a preguntar, ¿es un predicador? Pero qué bueno es cuando la gente sabe que puede acercarse a nosotros. Porque va a hallar palabra de vida. Porque Cristo ha puesto en nosotros, aleluya, la palabra viva y eficaz. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Entonces, hermano, la Biblia dice, dad de gracia recibisteis. Dad de gracia. Alabado sea Dios. Pero no es eso lo que me llama la atención. Su carácter, sí. Su posición, su utilidad. Alabado sea Dios. Eso está magnífico. Pero eso no viene, ¿entiendes? Así facilito. También hay que ver los sufrimientos de José. Todo eso costó. Imagínense. Que aquí dice, mire. Alabado sea Dios. Le causaron amargura. Sí que él estaba junto a la fuente y era bendición. Pero mire, le causaron amargura. Oiga. Y qué difícil es eso, ¿verdad? Oiga, que le causen a uno amargura. Usted está lo más contento y de pronto una prueba. Aleluya. Y ahí se desinfla. Ahí se acabaron los aleluya. Ahí se acabaron las alabanzas. Ahí ya no quiero ir más a la iglesia. Ya me empiezo a requedar en la casa. Ya empiezo a cambiar. Si es mujer, seguida va para el beauty palo a recortarse de todas las pintajas. Porque eso es lo primero que el diablo le dice. Porque después que la daña o lo daña, le dice. Ahora no te atreves por la iglesia, muchachos. ¿Entiendes? O sea, sí, el señor lo reprenda. Si es varón, se va a dejar dejar la melenita. Ahora, como no estás en Cristo, no tienes restricciones. Así que ya tú sabes, el mundo es tuyo. Eres el dueño del mundo. Estás sentado, sitting on top of the world. Santo. Perdónenme lo que saben inglés, quizás. Alabado ser el nombre inglés. Ay, de campo, usted sabe. De patio, de patio, más bien. Gloria a Dios. Qué triste, ¿verdad? Le causaron amargura. Aleluya. Aleluya. Ay, Dios, Dios, lo iba a usar tremendamente. Pero le causaron amargura. Le azaetearon. Sin piedad, hermano. Le clavaron las flechas en el corazón. ¿Y qué flechas, hermano? Envenenadas. ¿Y quiénes lo hicieron, hermano? Le aborrecieron los arqueros. ¿Y quiénes eran esos arqueros que aborrecieron a José? ¿Quiénes eran? Sus propios hermanos. Ellos no eran los vecinos. No eran los cananeos, ni eran los filisteos. Ni eran los jebuceos, ni ninguno de esos feos. Eran sus propios hermanos que le aborrecieron. Cuando el papá lo mandó a buscar noticias, ay, yo lo vi, allá viene el presumido ese, la túnica de colores que el viejo le compra. ¿Y qué te crees? No, tenemos que hacer algo. Lo odiaban, hermano. Le tenían odio, ¿sabe por qué? Porque él era un soñador. Pero no sueños de arroz y de rice and beans. No, no. No de esos sueños que es mí, hermano. Yo les voy a decir a la gente que ve muchas cosas, a mí me llaman mucho para darme mensajes. En estos días me llamó un hermano y me dejó el teléfono para que yo le diga que tiene un mensaje para mí, pero yo no llamo, ¿sabe por qué? Porque hay tanta gente que llama para darme mensajes. Que si yo voy a hacer caso a todos los mensajes que me dan de parte del Señor, me vuelven loco. Porque unos me dicen una cosa y otros otra. Varón, quédate ahí donde estás. Varón, sal. Yo no puedo ser ubicuo, ¿usted sabe? Yo puedo estar en un solo sitio a la vez. Entonces yo decido, ¿verdad? Que cuando Dios quiera decirme algo, pues aquí estoy. Yo nunca, mi corazón nunca se ha endurecido para la voz de Dios. Y le pido a Dios que así sea siempre. Y siempre que Dios ha querido algo con mi vida, pues me lo dice. Aleluya. Ahora, ha habido ocasiones en que alguien me ha escrito y me ha dicho, he estado orando por usted y el Señor me dijo, y yo he sentido que eso es de Dios. Y ha habido cartitas que me han sido de un aliento tremendo. ¿Comprende? Y son mensajes del Señor y yo lo sé que hay profetas de Dios que en esa forma Dios lo usa, pero yo no voy a estar llamando para buscar la voz de Dios, porque yo la voz de Dios la busco de rodillitas en su presencia, ¿comprende? Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre. Le azahetearon. ¿Quiénes? Los arqueros. ¿Quiénes eran los arqueros? Sus propios hermanos. Dijeron, vamos a matarle. Entonces lo agarraron. Cuando llegó, ve cómo está mi hermanito. Ah, sí, nada, que tú soñaste que habían diez matojos, que estaban matando matojos y que cuando tú ataste el tuyo, los nuestros se inclinaron a ti, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a inclinar a ti, ¿quién eres tú? Y soñaste también que tú estabas allí, que tú eras estrellitas, y que el sol, la luna y las demás estrellas se inclinaron hacia ti. Y tu padre, tu madre y nosotros vamos a venir, te van a hacer, salve, don José. Sí, y lo metieron en una cisterna, hermano. Y allí empezaron a debatir la suerte del que iban a hacer con él. Y él oyendo a sus propios hermanos, hermano, planificar cómo hacerle daño. Y yo decía, vamos a matarlo, matémoslo, decían algunos. Oiga, mi hermano, entonces hubo la intercesión de Rubén, de Judá. No, no lo matemos, vamos a hacer una cosa, vamos a venderse. Mira, ahí viene una caravana de ismaelitas, vamos a vendérselo a esos egipcios. Y entonces, matamos a un animal, lo impregnamos en la túnica, la sangre del animal, y se la llevamos al viejo y decimos, mira viejo, parece que encontramos la túnica en el campo, parece que una mala bestia lo mató. Y no encontramos una más que la túnica. Oiga, le causaron ese dolor al padre. Y el padre lloró la muerte, supuesta muerte de su hijo. Qué dolor le causaron al viejo, hermano. Qué falta de misericordia, los hermanitos, hermanos, son los hermanitos. Aleluya, son los que cargan Biblia y predican la palabra. Esos son los que azahetean, mi hermano, con flechas envenenadas. Cargan Biblia y son ministros a veces, alabanza del Señor de la gloria, las cosas que hablan. Ay, Dios mío, qué lengua, Dios tenga misericordia, aleluya. Bendecidos son hombres. Y se reúnen y dicen, no, hay que hacer algo con esos predicadores que insisten, en atacar alabanza al Señor de la gloria. Los hermanos, hermanos, qué doloroso eso. Y lo vendieron como esclavo. Y allá iba José, imagínese un príncipe, hermano, como esclavo. Y esa gente lo llevaba nada menos que para revenderlo en el mercado, en Egipto, hermano, en el caro. Y lo llevaron allí y lo pusieron a la venta otra vez, hermano. Ay, Dios mío. O sea, lo que es que la gente viniera a tocar a José. Abre la boca. Abre, abre, a ver usted, Samuel. Te voy a dar tanto por él. Pues llévatelo. Si yo lo compré casi regalado. Qué tremendo, hermano. Oiga, si le hacen eso a otro José que yo conozco, de apellido Muñoz, pero no el que nos visita, sino este. Oiga, tal vez, tal vez esa amalgura, tal vez, si no reprenda al diablo. Soy el diablo, hermanos míos. No quiero saber de ellos. Yo renuncio a... José, nada. Nunca se manifestó en contra de su hermano. Nunca le habló mal a un egipcio de su hermano. Y nunca le dijo, mira, yo no soy esclavo, yo soy un príncipe, para que mis hermanos son unos impíos. Nada. Hermano, allí estaba como esclavo en la casa de aquel egipcio y se dedicó a trabajar bien. Aunque era un príncipe, hermano, y ahora tenía que hacer labores de esclavo. Sin embargo, lo hizo tan bien. Y Dios lo bendijo de tal manera que aquel hombre dijo, este hombre, yo me he sacado la lotería con este hombre. Oye, pero esto es un hombre. Entonces empezó a darle más y más responsabilidad hasta que le dijo, mira, esta casa, tú haces lo que tú quieras aquí. Menos mi mujer, todo lo demás te pertenece aquí. Tú administras todo aquí, ¿sí, señor? Y ahí estaba José, imagínese, ya por lo menos sobre una bendición, porque ahora es esclavo, ahora era administrador. Pero cuando seguro está diciendo, ay, gracias, papá, que yo sabía que la bendición venía, ahí viene y se enamora la mujer de Potifal. El diablo le dijo, no te contento, que te falta, te falta. Y a veces que va a salir una proyección, gloria a Dios, señor, líbrame. Líbrame que viene la otra, prepárate. Que es que esto cuesta, mi hermano. Y esto, si estás bebiendo de la fuente, porque si estás seco, si era una rama seca allá, ya ahorita te entra polilla y te desgaja. Pero si estás bebiendo de la fuente, si estás buscando el rostro de Dios, si estás en obediencia al Señor, entonces el diablo te está preparando. Bendito sea el nombre de Cristo. Ay, pero ¿y por qué Dios deja que el diablo prepare y bregue así? Ah, porque Dios te va a usar. Dios quiere usarte. Pero no eres un árbol que da fruto. Si estás junto al agua, tienes que dar fruto. Tienes que florecer y tienes que fructificar. Y te tienes que multiplicar en Cristo. Entonces hay que pasarte por la prueba. Aleluya, ¿no dicen amén? Chacho, parece que los aménes hoy hay que comprarlos. Alabanza al Señor. Ahorita sí, cuando estábamos juntos a la fuente bebiendo, qué bendición. Pero ahora esclavo, Dios. Ay, Dios. Gloria a Jesucristo. Y mire, y esa mujer todos los días duerme conmigo. Y tienes que escotarte conmigo. Aquí yo soy tu ama. Tienes que hacer lo que yo diga. Y no, señora. Y no sé, hasta que un día lo mandó a todo el mundo afuera. Ahora, hoy llegó el día. Y entonces como él no quiso, le dijo, mire, aquí mi amo no me ha negado nada. Lo puso todo en mis manos, excepto tú que eres su mujer. Y yo no pecaría contra Jehová, mi Dios, ni contra Potifar, mi amo. Entonces la mujer se le tiró encima, hermano, para violarlo. Señor. Cuídate que hay mujeres en los trabajos que son una hija del diablo. Cuídate. Cuídate, hermanito. Cuídate, joven en la escuela. Que están corrompidas, hijas de matrimonios divorciados. Que viven solas y tienen la llave de la casa. Y hacen invitación a los muchachos y te dicen, que esto es una mujercita, que tienes miedo. Que hay que cuidar. Cuídate. Que el verdadero hombre es el que sabe cuidarse y sabe no pecar contra Jehová. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Mire, mi hermano. Y por ahí, alabado sea Dios, el hombre echó a correr, ya le echó mano a la ropa. Y cuando se vio despechada, empezó a gritar, decía que el hebreo la quería violarla a ella. La víctima ahora. Y allá va José a la cárcel. Ahora está, no solo es esclavo, ahora no tiene testimonio tampoco. El siervo de Dios, acusado de intento de violación. De traicionar a su amo que también lo había tratado. Oiga, de ser un hombre que no se podía confiar en él. Mire, mire todo eso. Pero él, mire. Llegó a la cárcel. Y empezó a trabajar. Y Dios a bendecirlo. Y el alcai de la cárcel. Viste, pero este muchacho es tremendo. Mira José, ¿tú me puedes hacer esto? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bien. José, ¿tú sabes de números? Sí, un poquito. ¿Puedes llevármelo o no? Es como no. Tremendo, hasta que llegó y le dijo, mira, aquí lo encargó de toda la cárcel. Y José seguro que dijo, bueno, estoy preso, pero gloria a Dios, que por lo menos tengo mis privilegios aquí. Alá, pero Dios tenía más para él. Aleluya. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. Y Dios lo sacó de allí. Y se paró frente a Faraón, un hombre que se había regado en el Cairo, hermano, que no tenía testimonio. Que era un violador. Que no se podía confiar en él. Que su amo le confió todo y lo traicionó. No, ahora está frente a Faraón. Seguro que la gente ahí. Y ese no fue el que trató de violar a la mujer del capitán de la guardia. ¿Y qué hace aquí en la corte? ¿Y qué hace ahí frente a Faraón? Ah, pero como nadie podía darle la interpretación de los sueños al Faraón. Y allí vino él. Tan, 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 tan. Y como él siempre había hecho que era inocente. Aleluya. Y cuando vieron y Faraón se paró y le dijo, este hombre tiene el espíritu de los dioses. Y él le había aconsejado a Faraón, busquese un hombre sabio. Que quinte la tierra. Que recoja toda esa abundancia. En esos siete años. Y luego venda eso. Y no se muera de hambre Egipto. Y él dijo, ¿y quién otro hombre como este? Y se quitó el anillo. Y le da marca tu mano. Y cuando vieron todos aquellos sabios. Los hombres grandes de Faraón. Su secretario de Estado. Su primer ministro. Aleluya. Amén. El ministro de lo exterior. Alabado sea Dios. Toda esa gente grande allí. Vieron que se quitaba el anillo. Que no se lo había dado a ninguno de ellos. Gloria a Dios. Y se quitaba el anillo que era el sello real. Que lo que se se haga con aquello no podía ser revocado. Y se lo coloca en el dedo a José. Y entonces lo proclama el segundo hombre en el trono. Y le dice, nadie será más grande que tú en Egipto sino yo. Y en este trono, aparte de mí tú eres. Y nada se moverá en Egipto. Y nadie hará nada aquí. Si no por tu palabra. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Hay un precio que pagar. Pero Dios quiere usarlo. Dios quiere bendecirnos. Pero hay que pagarle plata. Que está dispuesto. Hay que ser santo. Hay que guardar la palabra. Hay que beber de la fuente. Hay que buscar el rostro del Señor, amado. No son tan fáciles las cosas. Todo el que quiere seguir píamente a Jesús padecerá persecución. Pero hay que mirar a Cristo, aleluya. Él no se llenó de rencor contra los hermanos. No permitió que su corazón se dañara contra sus hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque él sabía que Dios lo había permitido. Porque el que busca a Dios entiende lo que nadie puede entender, aleluya. Y cuando se enfrentó al fin a sus hermanos que vinieron muertos de hambre. Y cuando le dijeron, usted tiene que ir delante del gran Señor de Egipto. Porque aquí no se le vende a nadie comida a ningún extranjero. Pero si no es por la palabra de él. Sí, pero llévenlo ante Faraón. Ningún Faraón. Si Faraón le dio toda la autoridad a ese hombre. Ese hombre debe ser terrible, es grande. Sí, vamos para donde él. Cuando lo llevan allá. Y cuando lo llevan, salve el gran Señor de Egipto. Y se inclinaron todos. Ay, a los matos. Santo, alabado el nombre del Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. Dios no hable en vano, hermano. Lo que la gente cree imposible. Pero ¿quién es José para que se inclina ante él? Ah, hermano, José no es nadie. Pero el Dios de José sí es algo. Algo tremendo. Algo maravilloso. Aleluya. El que saca al pobre del mulabar. Aleluya. Y lo levanta. Y lo hace sentar con los príncipes de la tierra. A su nombre sea la gloria. Jehová de los ejércitos es su nombre. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Cuando al fin se dio a conocer a sus hermanos. Ay, Dios mío. Le pasó como a los que iban a prender el Egipto. Cayeron para atrás, hermano. Del susto. Ahora sí que nos mata este. Y empezaron a baluchar. Y le dijo, no, pese haberme vendido acá. Porque no fuisteis vosotros. Sino que Jehová me envió delante de vosotros. Para preservación de vida de la nación. Alabado sea Dios. Y los abrazó. Y los besó. Y los invitó a su mesa. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Y le preguntó, vive mi padre. Aleluya. Sí, el anciano está ahí. Y le dijo, tráiganlo. Alabado sea Dios. Cuando el faraón que estaba tan agradecido. Se dio cuenta que habían llegado los hermanos de él. Y que se estaban muriendo de hambre. Y le dijo, trajiste a tu padre. Que se traiga todo lo que tiene. Que venga con sus ovejas. Y esto que ellos aborrecían a los ovejeros. A los pastores de ovejas. Que se traigan a sus ovejas. Y dale lo mejor de la tierra de Egipto. Gozén, hermano. Era un paraíso en Egipto. Era la tierra mejor. Dale lo mejor de la tierra a tu familia. Alabanza al Señor. Y vamos a mandar carros nuevos para traerles. Aleluya. Y vamos a mandar al ejército para que les escorte. Gloria al nombre del Señor. Y cuando llegó Jacob, que estaba medio muerto de hambre. Como aunque tenía hambre, era más grande que el faraón. Bendijo Jacob a faraón. Aleluya. Bendito Jehová te bendiga. Le dijo. Porque el más grande bendice al más pequeño. Alabanza al Señor de la gloria. Y José fue engrandecido. Y salvó la posteridad de él. Porque estuvo dispuesto a pagarle el precio. Porque otra de las cosas maravillosas que vemos, José. Para terminar, su fortaleza. Su arco se mantuvo, ¿cómo hermano? Se fortaleció poderoso. Aleluya. Aunque sufrió todo eso, su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Pero se fortalecieron no con su fuerza. Por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor. La roca de Israel. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. ¿Y quién es el que te fortalece a ti, hermano? ¿Quién te fortalece el santo de Israel? El pastor. La roca de Israel. A su nombre sea la gloria. Él es tu fortaleza. Él es tu escudo. Él es el que te renueva la fuerza. Él es el que te da poder. Cuando te persigan. Aleluya. Cuando te calumnien. Tú mantente fiel a Dios. No te quejes de nada. Alabado sea el nombre del Señor. No pienses dejar a Cristo por una prueba. Acércate más a la fuente. Alabado sea el nombre del Señor. Extrae agua de bendición. Tú tienes que crecer hacia arriba. La palmera crece hacia abajo. Crece hacia arriba tú. Hasta que extraigas agua del trozo de la gracia. Bendición para ti. Y para los que te rodean. Dios te va a honrar. Dios te va a bendecir. Dios te va a usar. Si estás dispuesto a pagar el precio. Inclinemos nuestras cabezas, hermano. Oh, chisas. Aleluya. Bendice mi alma al Señor. Alma mía bendice a Dios. Aleluya. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra. Dios mío, en esta noche hay vidas que te necesitan. Hay vidas que se están secando espiritualmente. Y necesitan, Dios mío, ser plantado junto a la fuente. Dios, hay almas confusas. Que no saben, que no entienden los planes tuyos, Señor. Que interpretan o que, aleluya, llevan su vida adelante por medio de las circunstancias. Y se dejan llevar por las circunstancias que son cambiantes. Señor, en esta noche, que tu palabra, aleluya, sea metida por el espíritu en lo más profundo del corazón. Que tú alumbres el entendimiento de los santos para que puedan comprender cuál es la esperanza gloriosa que tú nos has llamado. Que tú, Dios mío, nos pruebas porque te quieres glorificar en nuestra vida. Señor, si hay algún descargado ante nosotros, algún perdido, sálvale, Dios mío. En esta noche, sálvale, Padre. Plántale en esta noche junto a corriente de agua del Espíritu Santo. Aleluya. Y lávale en la sangre preciosa de Cristo. Si hubiera alguna vida en esta noche que desea reconciliarse con Cristo, levante su mano. Vamos a orar con usted. Habrá alguna persona que en esta noche necesita reconciliarse con Dios y quiera hacerlo. En esta noche el Señor te llama. Aleluya, reconcíliate hoy con Dios. Cristo te ama. Habrá alguien, alabado el nombre del Señor. Habrá alguna vida que en esta noche se quiere reconciliar con Dios. Alguien que se quiere convertir al Señor en esta noche. Aleluya. Cristo te ama. Aleluya. Y en esta noche debes tú de fortalecerte en la gracia de Dios. Hay alguna persona, algún hermano que se ha debilitado en la fe. Y siente, aleluya, que no estaba llegándole esa agua de vida, hermano. Sé sincero. Si tú en esta noche sientes que te estabas secando espiritualmente, ponte de pie. Vamos a orarle en esta noche. Aleluya. Para que el Señor te ayude. Aleluya. Alcanzar la gracia. Porque la gracia de Dios se derrama en esta noche sobre tu vida. Bendecido es el nombre del Señor. Yo sé que las pruebas son duras. Alabado sea Dios. Nadie dice que no son duras las pruebas. Pero más poderoso es el Señor que te llamó. Aleluya. Y Él te hará estar en pie. Toma tu fortaleza. Permite que tus brazos sean fortalecidos por los brazos de Él. Y la aleluya del Santo de Israel, del Pastor de la Roca de Israel, que es nuestra roca. Acuérdate que la roca nuestra no es como la roca de ellos. Alabado sea Dios. No piense por nada dar un paso atrás. Sino hoy siempre adelante en victoria en Cristo. Porque Él es tu Dios que te esfuerza. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Aleluya. Aunque la madre deje y abandone a su hijo, dice el Señor, yo no te dejaré. Aleluya. El Señor nos ama más que nuestra propia madre. Aleluya. Él nos ama más que nadie nos pueda amar. Cristo, hermano, te salvó. Y aleluya. Él pretende llevarte a su presencia en los cielos. Aleluya. Él pretende llevarte a la gloria eterna. Alabado sea Dios. Él completará su obra llevándote. Aleluya. A la vida eterna. Pero tú debes en esta noche.